Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 Dios ve en cada uno de nosotros un gran potencial. Cuando pones tu vida en las manos de Dios, te conectas con la fuente de la vida, quien ha diseñado un plan para ti y quien te conducirá siempre a cosas grandes, buenas y de bendición. Él tiene grandes planes para ti, pero si te desconectas de Él, pierdes esa gran oportunidad de hacer algo valioso, grande y productivo con tu vida. Tu potencial se limita drásticamente cuando decides dejar al Señor de lado en los asuntos de tu vida. Tal vez has estado desconectado de Dios durante muchos años y crees que es demasiado tarde para que Él te use. No es demasiado tarde. Él es tu creador y Él te ve como alguien muy valioso y conoce tu potencial. Cuando el Señor Jesús escogió a sus discípulos, posiblemente alguien habrá pensado si en verdad estaba haciendo una buena elección. Eran personas comunes, sin preparación. Pero a pesar de todo ello, Jesús tenía una visión grande que quería alcanzar a través de ellos. Él no miraba sus defectos e imperfecciones, sino lo que podían lograr con la ayuda de Dios. También nosotros podríamos aprender del Señor y en vez de mirar lo negativo y los defectos de quienes nos rodean, podríamos mirar sus puntos fuertes y animarlos a proseguir hacia la meta, a seguir avanzando, soñando y creyendo que con Dios todo es posible. Oremos juntos así. Bendito Padre Celestial, te agradezco por haberme elegido, porque cuando nadie vio valor en mí, tú me rescataste con amor y me diste valor. Soy ante tus ojos como una perla de gran precio. Dejaste tu gloria, te hiciste hombre, moriste en una cruz para salvarme y todo lo hiciste por amor. Más aún, tienes un propósito y planes para cada uno de nosotros. Tal vez para quienes me rodean, no parezca ser de mucho valor e importancia. No obstante, para ti lo soy. Quiero aferrarme a ti y ser todo aquello que tú quieres que sea y logre, en mi caminar por la vida. Comprendo también que mi potencial se limita cuando no te involucro en los asuntos de mi vida. La palabra de hoy dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, Dios me hizo para hacer grandes cosas, mucho más grandes de lo que puedo imaginar. De hecho, Señor, si tú me mostraras todo lo que quieres hacer con mi vida, cuando la ponga completamente en tus manos, sería ampliamente sorprendido. Estoy entusiasmado con todo lo que aún vas a hacer con mi vida. Sé que tu propósito continúa hasta el último día de mi vivir. No importa la edad, todos somos importantes y productivos en tus manos de amor. Ayúdame a ser como tú. Y también mirar el potencial y las cosas buenas y positivas de quienes me rodean. No quiero construir murallas de crítica, que yo mismo he levantado señalando siempre el defecto y el error en los demás. Ello me aleja del amor, del compañerismo, del cariño. Y de todo aquello que las personas pueden ofrecerme. Me libero de esa actitud. Me propongo construir relaciones positivas y sólidas. Un puente de acceso hacia los demás. Pido, creo y declaro toda esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2 versículos 8 y 9 Mis queridos amigos, la felicidad no es un objeto que se pueda comprar. No es algo que podemos encontrar. La felicidad es una actitud frente a la vida. Hay personas que son felices con tan poco, mientras que otras nunca están satisfechas con nada. La búsqueda de la felicidad comienza en Dios. Él creó al hombre y a la mujer y los colocó en el huerto del Edén. Este huerto maravilloso fue cuidadosamente diseñado con el fin de que el hombre y la mujer encuentren allí satisfacción y plenitud. La presencia de Dios los sustentaba y también proveía todo lo que ellos espiritualmente necesitaban. Por ello podemos deducir que fuimos puestos en el mundo para ser felices. O al menos esa fue la intención original del Señor. Cuando el hombre desobedeció a Dios, se alejó de éste y también de su propósito de tener felicidad. Hoy la humanidad se encuentra alejada del plan original del Señor. Muerte, dolor, enfermedad, guerras, pestes, aflicciones de todo tipo aquejan a la humanidad, todo por darle la espalda al Señor. Volvamos hoy a la fuente de plenitud y satisfacción que es Dios. Alejados de Él, nunca alcanzaremos esa plenitud o felicidad tan deseada. Jesucristo nos acercó a Dios nuevamente y trajo vida, saciedad y abundancia para todos aquellos que creen en Él. La felicidad no se encuentra en las cosas sino en Dios. Cuando su espíritu llena tu corazón, ríos de agua de vida comienzan a fluir. Y mientras más le buscas, esa agua se transforma en un río caudaloso que corre por tu interior, llenando tu ser de plenitud. Busquemos a Dios y permitamos que Él sea la fuente de nuestra felicidad. Oremos juntos así. Gracias Padre por habernos creado para alcanzar felicidad y plenitud en esta vida. En el huerto del Edén colocaste al hombre y a la mujer en un entorno maravilloso, cuidado y preparado con amor por ti. Sí Padre, lo pusiste en el huerto, en el paraíso más maravilloso que jamás el mundo ha visto. Hoy el pecado nos ha alejado de ese propósito original. No obstante, enviaste a Jesús para que a través de Él nos volvamos nuevamente a ti. Y así encontremos todo el bien que nuestra alma necesita. Tu palabra enseña en Colosenses capítulo 2 verso 10 que en Cristo Jesús estamos completos. Solo Él puede llenar el vacío del corazón que busca y anhela ser feliz. La felicidad no está en las cosas, sino en ti. Me acerco en gratitud y alabanza, porque tu deseo para mi vida es bueno, agradable y perfecto. Que el Espíritu Santo llene ahora mi corazón y los ríos de agua de vida, pura y refrescante, corran con fuerza. Llevando la tristeza, la frustración, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Y un bautismo de gozo y plenitud invada ahora mi corazón. Siento el agua correr por mi interior. Quiero más y más. Fluye con fuerza. Sáciame. Te necesito más y más. Gracias porque me recibes en tus brazos de amor. Si me había alejado, hoy vuelvo a ti una vez más. Es la fuente, la única fuente de vida abundante. Nada ni nadie podrá jamás darme todo lo que tú me das. Gracias. Muchas gracias. Pido, creo y declaro toda esta bendición en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Finanzas bendecidas Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 6 al 9. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, Elías profetizó sobre la sequía que vendría sobre Israel a causa del pecado y la desobediencia de la nación. Las consecuencias de la misma pronto se hicieron sentir cuando toda la nación empezó a sufrir hambre y necesidad. El profeta tuvo que huir a un lugar señalado por Dios a la orilla de un arroyo donde los cuervos lo sustentaban con pan y carne y el agua no le faltaba. Pero un día el agua del arroyo se secó y esa fuente de provisión dada por Dios ya no suministraba los recursos que el profeta necesitaba para subsistir. En ocasiones el Señor nos abre una puerta que es una bendición para nosotros. Y luego se cierra esa provisión y nos desesperamos pensando ¿qué vamos a hacer ahora? También podemos tomar la bendición como rutina creyendo que siempre estará ahí. Pero de pronto cuando se secan nuestros arroyos y por unos días nos falta algo o atravesamos una dificultad nos desilusionamos pensamos que Dios está distante o que se ha olvidado de nosotros. Si te sientes así cambia tu actitud porque el Señor no te ha abandonado ni desamparado. Él ya tiene la salida preparada de antemano Jesús en la cruz hizo de forma anticipada abastecimiento para cada una de tus necesidades. Él sabe lo que va a acontecer en tu vida y tiene preparada para ti la salida y la provisión que necesitas. Oremos así Padre Celestial Dios de toda provisión y sustento que solás que paz y calma trae a mi mente saber que tú ya sabes de manera anticipada cuáles serán mis necesidades y tener la certeza también de que ya has preparado todo lo que necesito con antelación. Nada de lo que estoy atravesando hoy te toma a ti por sorpresa. Cuando los problemas o necesidades financieras se salen de control necesito dejar de luchar y comprender que la mejor opción es acercarme a ti en búsqueda y oración afianzarme en tus promesas. El miedo el temor la desesperación huyen de mí ahora en el nombre de Jesús porque poderoso es Dios para suplir todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. si mis pecados conocidos o desconocidos han abierto una puerta al enemigo para quebrantar mi economía te pido perdón lávame con tu preciosa sangre cierro toda puerta y que tu favor y bendición financiera me sigan y lleguen a mí como un río como enseña el salmo 37 4 me deleito en ti tú conoces y sabes lo que necesito y concederás las peticiones de mi corazón busco tu intervención padre pues tú eres capaz de darme sabiduría paz y todas las cosas buenas que vienen del cielo decreto y declaro que vivo en riqueza y abundancia y prospero así como prospera mi alma según tercera de Juan verso 2 no soy pobre ni mendigo tengo suficiente y tengo en abundancia para compartir con otros se presentan nuevas oportunidades y no las desecho las tomo y camino en una nueva temporada de abundante provisión no me atemorizan los grandes y nuevos desafíos que traes en este tiempo hacia mí porque estoy preparado y tengo todo lo que necesito para triunfar te doy gracias pido creo y declaro esta bendición en mi vida en el nombre de Jesús amén enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo tened ánimo yo soy no temáis y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban Marcos capítulo 6 versos 45 al 51 los discípulos cruzaron el mar por orden de Jesús él les había indicado que cruzaran a Bethsaida y lo esperaran allí cuando decides caminar en la palabra y en la voluntad del Señor posiblemente debas atravesar circunstancias difíciles el enemigo se molesta mucho procurando detener el avance de quienes caminan con Jesús posiblemente has tomado la decisión de caminar junto a Dios cada día tienes el deseo de buscar su presencia en oración porque deseas vivir en plenitud y experimentar en ti el gozo de la salvación pero han llegado tormentas furiosas a tu vida tal vez te preguntas ¿cómo es posible que sucedan estas cosas si estoy buscando cada día más y más a Dios? no te sorprendas no pierdas la fe no te angusties porque Jesús está observando muy de cerca este conflicto que atraviesas y hoy viene en tu ayuda Él sabe que estás remando incansablemente para poder salir adelante y aunque no lo sepas sus ojos están observándote a cada momento pues Él tiene cuidado de ti los discípulos remaron y remaron pero no hacían ningún progreso la culpa no era de ellos porque los vientos contrarios de oscuridad los detenían en ocasiones tienes una promesa de Dios a la cual te estás aferrando pero pasa el tiempo y parece que el cumplimiento de la misma se encuentra más y más lejos no has podido hacer el progreso que esperabas y te sientes fracasado pero no es culpa tuya sino de los vientos contrarios de oposición que se levantaron contra ti el Señor viene a tu encuentro en este día y somete toda fuerza en tu contra y aquieta las aguas en tu vida para que avances hacia tu meta en paz oremos así bendito Padre celestial estoy atravesando por tormentas furiosas que quieren detenerme quiero hacer tu voluntad quiero avanzar hacia la meta pero las fuerzas de oposición me impiden progresar al parecer no he hecho grandes avances pero hoy en el nombre de Jesús ordeno que las aguas turbulentas el mar embravecido y los vientos tempestuosos se calmen ahora mismo Jesús está en mi barca en mi corazón me acompaña a cada paso y no voy a temer ayúdame a ser firme incluso en medio de las tormentas de esta vida que pueda mantener mi enfoque en ti oh Señor y en tu propósito para mi vida no temeré ni me desesperaré porque Jesús caminó sobre las olas demostrando que Él está por encima de cualquier dificultad y que todo aquello que se levanta en mi contra está bajo sus pies voy hacia mi meta hacia el propósito de Dios tomo las promesas de Dios y avanzo sin dificultades pido creo recibo y declaro toda esta bendición en el nombre de Jesús amén y amén sanos de toda enfermedad y dondequiera que entraba en aldeas ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos Marcos capítulo 6 verso 56 cuando escuchamos hablar a las personas el tema que prevalece y está en boca de todos es el tema de la enfermedad se escucha estoy esperando el resultado los estudios o análisis que me ha realizado la obra social o el seguro médico no cubre mi tratamiento me recomendaron tal especialista etc cuánto dolor y enfermedad hay por todas partes el ser humano se ve golpeado por estos flagelos cuando los tratamientos médicos no dan resultado en ocasiones recurren a otros medios que en vez desearles de ayuda los atan aún más produciendo así toda clase de tormentos en medio de este panorama sombrío cuando ya las esperanzas se han desvanecido posiblemente para tu vida hay una salida hay respuesta en Jesús Dios proveyó la solución el Señor dijo yo soy tu sanador Jesús vino a sanar y a liberar a todos los enfermos y cautivos por el diablo Él vino a traer sanidad total al ser humano cuando la gente se enteraba de que Jesús estaba en una ciudad traían a los enfermos ciegos paralíticos sordos endemoniados para que tan solo al tocar el borde del manto de Jesús pudiesen ser sanados Él sanó a todos demostrando que su voluntad era liberar al hombre del flagelo de la enfermedad y el dolor su voluntad y poder siguen siendo los mismos hoy en día nada ha cambiado sólo acércate a Él con fe y recibe el milagro la sanidad que tu cuerpo necesita si estás enfermo si el diagnóstico médico los síntomas te llenan de temor si estás afligido por la enfermedad de un ser querido Jesús está ahora allí a tu lado y donde Él está fluye con poder la sanidad recibe la hora y alaba al Señor oremos juntos así Señor hoy me acerco a ti una vez más porque tú eres mi esperanza las multitudes recorrían varios kilómetros para recibir un milagro a un toque de ti eso era suficiente para recibir sanidad gracias porque hoy estás aquí a mi lado te pido misericordioso Señor que toques ahora mi cuerpo enfermo y me sanes toca con tu mano de poder el área afectada por el dolor y sáname gracias porque tus ondas de amor y poder recorren mi cuerpo siento el fuego de tu Espíritu Santo actuando en mí muchas gracias por esta bendición que estoy experimentando quito la duda y el temor de mi corazón y pido con fe un milagro en mi vida hoy pido también por familiares y amigos que sufren están atormentados por la enfermedad y el sufrimiento gracias Jesús porque tú los liberas y sanas por tu maravilloso nombre el nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo primera de Pedro 2 24 declara que yo he sido sanado por las llagas de Jesús declaro que el cáncer diabetes enfermedades del corazón enfermedades mentales infecciones cualquier tipo de virus inflamaciones desórdenes de cualquier clase en cada glándula o en cada órgano de mi cuerpo o cualquier otra enfermedad no puede entrar en mí soy templo del Espíritu Santo y camino en sanidad divina me cubro con la sangre de Jesús y declaro que ningún arma forjada del enemigo prosperará contra mí soy sano de cualquier dolencia y enfermedad ahora en el nombre de Jesús pido creo declaro y recibo esta bendición en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías capítulo 41 versículo 10 todos tenemos responsabilidades y cosas que hacer en la vida qué placer sentimos al finalizar una tarea pendiente qué satisfechos nos sentimos cuando ejecutamos una tarea encomendada fuimos hechos con propósito la persona que tiene a Jesús en su vida se caracteriza por ser productiva creadora siempre avanzando hacia sus metas en cambio cuando no podemos realizar un trabajo o cuando nos sentimos incompetentes incapaces de realizarlo el desaliento nos domina en esos momentos podemos traer a nuestra mente y verbalizar esta promesa maravillosa extraída de las sagradas escrituras no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia repítela proclama la gran voz entiéndela apropiate de las verdades eternas contenidas en este versículo permite a través de la repetición y declaración que penetren en tu espíritu y luego puedas caminar y enfrentar cada desafío con osadía y valentía no importa cuán difícil sea lo que tienes por delante no necesitas temer ni desmayar porque Dios mismo promete ayudarte y fortalecerte él te sostiene en cualquier situación y te provee los recursos necesarios para vencer sabiduría fortaleza coraje capacidad todo ello está disponible para ti que esta verdad gloriosa y poderosa capture tu mente y revitalice tu espíritu para levantarte hoy y echar mano a todo aquello que parecía imposible oremos juntos así Padre celestial qué maravillosa palabra traes hoy a mi vida prometes estar conmigo siempre y brindarme tu ayuda de manera permanente dices yo estoy contigo en ocasiones me he sentido solo pero no es a mis emociones a quien debo creer o prestar atención sino a lo que dice tu palabra ahora mismo aunque parezca increíble tú estás a mi lado pones tu brazo sobre mis hombros y me sostienes así lo dices en el pasaje de hoy que declara siempre te sustentaré la fortaleza y el poder para realizar todo lo que debo hacer solo viene de ti ayúdame fortaléceme susténtame con tu mano poderosa abro mi corazón a esta verdad de tu palabra y me apropio de ella tú me sostendrás solo tú me esfuerzas y me ayudas a alcanzar y a lograr las metas que me había propuesto conforme a tu voluntad aún los desafíos más difíciles y complicados son realizados a causa de tu poder y de tu presencia habitando en mí mayor es el que está en mí que el que está en el mundo recibo ahora nuevas fuerzas motivación y vitalidad dice tu palabra en santiago capítulo 1 versículos 1 al 8 si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría pídale a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando en nada porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense que el tal recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos así que me acerco confiadamente al trono de la gracia a través de la preciosa sangre de jesucristo y pido por sabiduría clamo y oro por sabiduría y tu promesa padre celestial para nosotros es que la recibiremos yo te agradezco padre por estar siempre conmigo no importando donde yo me encuentre y por poder decir te amo salgo hoy de mi cuarto de oración y cierro la puerta sabiendo que tú estás conmigo y me acompañas durante toda la jornada camino en este día dejando atrás el temor los miedos y la duda y avanzo en fortaleza poder y entusiasmo renovado me tranquilizo no hay temor solo paz inunda mi corazón y me satura desde la cabeza hasta la planta de los pies glorioso momento en tu presencia abro mi corazón y vierte en él todas tus misericordias y bondades esas que has preparado para mí hoy gracias por esta maravillosa unción que me llena y rodea pido creo y declaro esta bendición en mi vida en el nombre de Jesús amén y amén poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová primera de crónicas capítulo 22 versículo 19 las buenas intenciones no son suficientes para alcanzar lo que anhelamos el estudiante que desee titularse y graduarse en su especialidad debe esforzarse cada día levantándose temprano ir a la facultad cumplir con las tareas asignadas presentando en forma y tiempo sus exámenes para lograr su objetivo lo mismo es en cada área de nuestras vidas el deseo por sí solo es insuficiente requiere de nuestra parte acción y compromiso para poder ver resultados esta disposición de hacer algo tiene directa relación con nuestra voluntad en nuestra relación con Dios sucede lo mismo sabemos que tenemos necesidades y que solo el Señor puede suplirlas pero en vez de buscarlo en oración y devoción preferimos ir de un lado a otro desesperados afanados sin lograr ningún avance o resultados no postergue que soy la bendición de estar en intimidad en la presencia de nuestro Padre Celestial para así recibir todo lo que estás necesitando el versículo de hoy nos exhorta a poner nuestro corazón es decir usar nuestra fuerza de voluntad en buscar lo que es verdaderamente importante tal vez te encuentras débil sin deseos o motivación a causa de las dificultades que enfrentas pero el Señor te socorrerá hoy si te acercas y le pides auxilio oremos así Señor estoy aquí en tu presencia porque he propuesto en mi corazón buscarte y darte el primer lugar en mi vida estoy débil y sin fuerzas pero pido tu ayuda y socorro pongo mi mente y corazón en este momento quieto delante de ti dejo el afán la ansiedad los pensamientos que me dicen que tengo otras cosas para hacer y decido buscar en ti todo lo que necesito si lo que mi alma necesita solo puedo encontrarlo en tu presencia confieso mi gran necesidad de ti te pido perdón porque en vez de buscarte he dejado escapar el tiempo en otras cosas en actividades o pensamientos que nada me aportan a la necesidad que tengo o aún más me alejan más y más de la solución te busco conforme a la palabra de deuteronomio capítulo 4 versículos 29 al 31 que dice así pero si allí buscan al señor su dios con todo su corazón y con toda su alma lo encontrarán cuando finalmente pasen ustedes por todos estos sufrimientos y angustias si se vuelven al señor y le obedecen él que es bondadoso no los abandonará ni los destruirá ni se olvidará de la alianza que hizo con los antepasados de ustedes y que juró cumplir a veces mis problemas se profundizan por no saber actuar por ello vengo ante ti para que me des una clara visión y el entendimiento necesario para salir de esta dificultad estoy casi sin fuerzas soportando el peso de esta adversidad ayúdame a superar este mal momento dame sabiduría templanza mansedumbre y controla mis emociones para no ser impulsivo libérame libérame de los pensamientos que me recuerdan lo malo y lo desagradable que me ha sucedido dame el poder del Espíritu Santo para hablar cosas buenas positivas y de fe ayúdame a amar y a perdonar a quienes me rodean me encomiendo en tus manos hoy y cada día dame la fuerza de voluntad para buscarte y recibir así la plenitud que sólo en ti puedo encontrar renuevas ahora en mí la fe el gozo el poder la esperanza y la fuerza de voluntad para seguirte y buscarte a cada momento lo pido creo y declaro en el nombre de Jesús amén venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Mateo capítulo 11 versículo 28 parece que cada día se hace más y más difícil lograr el tan anhelado descanso que necesitamos las constantes preocupaciones por el trabajo la economía inestable los estudios la salud y vivienda la familia agotan todas tus reservas físicas y emocionales el ritmo de la vida actual produce cansancio las tensiones desgastan la insatisfacción causa hastío y ese conflicto que se va arrastrando día tras día semana tras semana año tras año se traduce luego y se manifiesta desencadenando trastornos nerviosos difíciles de controlar allí es cuando el individuo recurre a tratamientos de todo tipo incluso al consumo de drogas psicólogos psiquiatras y lo que es peor a medios esotéricos y también a diferentes formas de ocultismo qué hacer para que las cosas no lleguen a su punto crítico habrá alguna forma de retorno cuando se ha ido tan lejos dónde está la salida esta se encuentra en las magistrales palabras de Jesús palabras que trascienden el tiempo y son un bálsamo curativo para la sociedad moderna palabras que llegan a tu corazón en este momento de necesidad Jesús te dice si estás cansado trabajado y cargado ven a mí y te daré descanso si escuchaste antes esta invitación y la has dejado de lado o menospreciado no pospongas más tu decisión atrévete a acercarte hoy a Jesús así como te encuentras y donde estés dirígete a Jesús diciendo Señor tú tienes el poder de brindarme la ayuda que necesito las preocupaciones los asuntos familiares el trabajo la salud y las tensiones de cada día me han agotado las fuerzas estoy agotado y no sé qué hacer pero cuando nadie más me entiende tus palabras llenas de amor y compasión llegan en este momento hasta a mí y te escucho decir ven a mí descansa hijo o hija yo te sostengo y te doy nuevas fuerzas no busques descanso en nada más solo yo puedo darte el solaz que tu alma desea y necesita ven a mis brazos de amor y recibe lo que necesitas hoy gracias Señor porque tú siempre nos escuchas y aquí en este lugar siento tu abrazo que me rodea me contiene y me anima a seguir adelante me libero ahora de las cargas las preocupaciones y la frustración acepto tu invitación y dejo ante ti todas mis necesidades porque entiendo que tú cuidas de mí he tratado de hacerlo con mis fuerzas pero comprendo que debo aprender a descansar en ti presento mi familia mi salud mi economía mis inquietudes todas ellas por más insignificantes que parezcan y creo que tú harás tu voluntad aquieto ahora mis pensamientos y en este momento de calma y paz escucho tu voz hablas paz a mi corazón dices que no me preocupe por nada ya sabes por lo que estoy atravesando solo descanso y confío en ti señor jesús alzo mis manos al cielo en señal de gratitud disfruto esta victoria anticipadamente hay gozo en mi corazón y perfecta paz este lugar secreto de adoración de intimidad es lo que tanto necesitaba me invitas diciendo vengan a las aguas todos los que tengan sed vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero vengan compren vino y leche sin pago alguno porque gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface escuchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos presten atención y vengan a mí escuchenme y vivirán gracias jesús en tu nombre pido creo y recibo toda bendición amén oración de multiplicación y fructificación en todas las áreas regocíjate oh estéril la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová Isaías capítulo 54 versículo 1 la esterilidad es la incapacidad y la imposibilidad de producir fruto esta situación puede manifestarse en las diferentes áreas de nuestra vida hay matrimonios que no pudieron tener hijos y atraviesan una etapa de vacío a causa de ello sienten que falta la felicidad de sentirse realizados como familia esta problemática también se extiende al trabajo a las relaciones al ministerio o servicio al señor personas que viven trabajando y nunca cosechan fruto abundante en ocasiones lo que se obtiene solo alcanza para subsistir personas abandonadas quienes dieron lo mejor de sí mismos para hacer fructificar y fortalecer sus relaciones y solo encontraron rechazo y soledad el pasaje de hoy es extraído del libro de isaías y se refiere a la relación íntima del señor con su pueblo pero es para todos nosotros que posiblemente necesitemos hacer fructificar en abundancia alguna área de nuestra vida dios nos invita a regocijarnos a levantar canción y a dar voces de júbilo el señor quiere que nos alegremos por anticipado porque él quiere responder la petición de nuestro corazón tener una buena actitud de fe y agradecimiento es tierra fértil en nuestro corazón que hará que pronto recibamos una cosecha abundante el señor te dice hoy gózate alégrate no estés triste abatido deprimido deja tu asunto en mis manos hijo hija deleítate a sí mismo en mí y te concederé las peticiones del corazón oremos juntos así padre celestial oramos a ti dios todopoderoso te pedimos que nos bendigas nos fructifiques y nos multipliques en cada área y gracias por tu palabra de hoy tu propósito para mí es la abundancia y la fructificación y no la esterilidad tú nos bendices grandemente y engrandeces nuestro territorio y nuestra influencia somos bendecidos en nuestra salida en la ciudad y en el campo y te pedimos que bendigas nuestros frutos nuestras semillas nuestra tierra y nuestras bodegas te pedimos que bendigas y prosperes y prosperes todo lo que tocamos cuando llevamos mucho fruto tu padre eres honrado y glorificado tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos viviendo en ti y aferrados a tu palabra es que podemos dar mucho fruto porque apartados de ti no somos nada mira mi necesidad dame la dicha de fructificar si hay desórdenes en mi cuerpo que me impiden la bendición de procrear cualquiera sea el motivo físico psicológico solucionalo toca y fortalece mi cuerpo y el de mi cónyuge bendícenos y concédenos el hijo que pedimos padre celestial gracias porque todas tus bendiciones vendrán a nosotros porque escuchamos y obedecemos tu voz gracias por bendecir el fruto de nuestros cuerpos que son nuestros hijos bendecir el fruto de nuestra tierra es decir nuestras posesiones bendecir el fruto de nuestro emprendimiento si bendecir todo aquello sobre lo que tenemos autoridad y también te agradecemos por bendecir nuestras finanzas señor tu has ordenado bendiciones sobre nosotros y sobre todo aquello en lo que ponemos nuestra mano tu nos has bendecido en la tierra que nos has dado celebro y te doy gracias por la alegría anticipada de ser una familia fructífera de tener un trabajo o emprendimiento próspero de crecer multiplicarme y expandirme en cada área de mi vida declaro sobre mí y todas mis cosas la promesa del salmo 1 verso 3 hacia quienes se aferran a ti y a tu palabra y digo soy como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará pido creo y declaro toda esta bendición de fructificación y multiplicación en el nombre de Jesús Amén suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en redes sociales avanzapormás.com estamos para bendecirte a 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 Gracias por ver el video